Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a platicar sobre por qué se celebra el 7 de octubre en México, el Día de los Caricaturistas y los Histoyetistas Mexicanos. Pues resulta que un 7 de octubre de 1971 se inauguró en el Palacio de las Bellas Artes el primer salón de la historieta mexicana. Ahí estaban los más grandes historietistas de México, ahí todavía estaban vivos aquellos que habían participado de la época de oro de la historieta mexicana y pues todos aquellos que habían permanecido y continuado la gran labor durante los 60s, sobre todo la década de los 60s. Esto es, ahí estaba desde Germán Bulze, Cervantes Basoco, Gabriel Vargas, pero también estaba Sixto Valencia, estaba Ángel Mora, estaban pues los grandes historietistas de México, claro, inclusive Ríos. Ese acto tan importante dio pie a que cada año, el 7 de octubre, se realizara una ceremonia de premiación de los mejores historietistas de México. Se entregaba una presea a la cual denominaron el Tlacuilo de Oro, que era una pequeña estatuilla bañada en oro, la cual se entregaba al mejor dibujante, al mejor portadista, al mejor fondista, al mejor argumentista, etcétera. Era una premiación muy importante para los creadores gráficos y literarios de la historieta mexicana. El segundo salón de la historieta en el máximo centro cultural de México, en Bellas Artes, se llevó a cabo también el 7 de octubre de 1973, igual en el Palacio de las Bellas Artes. Pero para esta ocasión se integraron, se sumaron los caricaturistas mexicanos y también ahora sí que se inauguró el primer salón del humorismo. Y ahí estaban todos los grandes caricaturistas de México. Estaban pues Ríos, Naranjo, Magú, Eliflores, Vadillo. Ahí estaban todos, la gran mayoría de los caricaturistas mexicanos. Como les decía, entonces cada año se celebraba, le llamaban el Día del Dibujante. Pues resulta también que dentro de esa tradición, un 7 de octubre del año 1975, se formalizó la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Entonces tenemos que el 7 de octubre caricaturistas e historietistas mexicanos lo celebraban de una manera muy importante. La verdad es que con el paso del tiempo y el decaimiento de la industria de la historieta, la celebración del Día del Dibujante empezó igual a fenecer. Hasta que finalmente con la desaparición de la industria, también el festejo dejó de celebrarse. Por fortuna, en el año 2000 se fundó el Museo de la Caricatura y la Historieta en la ciudad de Coautla, Morelos. Y se inaugura con el homenaje a grandes historietistas como los creadores de Tagua, Joaquín Cervantes Basoco, el creador gráfico de Fantomas, Rubén Lara, el creador gráfico de todos los personajes de Lágrimas y Risas, el maestro Antonio Gutiérrez, y también estaba el maestro Sixto Valencia, creador de la emblemática imagen más popular de Meminpingi. En fin, resulta pues que año con año el Museo de la Caricatura y la Historieta celebraba homenaje a los caricaturistas e historietistas mexicanos. Durante más de dos décadas ininterrumpidamente lo ha venido realizando. Esto llevó a que propusiéramos, con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y la Sociedad Mexicana de Historietistas, propusimos a una amiga que teníamos, una amiga senadora, Gloria Sánchez, que llevara esa propuesta al Senado de la República para que se convirtiera en un decreto. Ese decreto se aprobó un 8 de marzo del año 2022. Es decir, todos los senadores que estaban en ese pleno aprobaron que se celebrará cada día 7 de octubre, el día de las y los dibujantes de la caricatura y la historieta. Ese decreto aprobado, ese proyecto de decreto aprobado, le fue ya tornado a la Cámara de Diputados. Los diputados deberán hacer lo propio e igual esperemos que lo aprueben sin ningún contratiempo, como lo hizo sus pares, nuestros representantes en el Senado. De manera que con esa aprobación ya el decreto ya aparecería en el diario oficial de la Federación. Entonces, pero en cuanto eso pasa, nosotros seguimos celebrando el día 7 de octubre y como lo hemos hecho de una manera ciudadana, entre nosotros mismos, entre los creadores gráficos y literarios, con el apoyo de admiradores y simpatizantes de la caricatura y la historieta mexicana. De tal suerte que nos vamos a reunir el próximo 7 de octubre en el auditorio del Museo de Arte Popular, que está en las calles de Revillagigedo, esquina con Independencia, que esa es nuestra casa. Ahí hemos celebrado muchos aniversarios y también el Día del Caricaturista y del Historitista. Así es que los esperamos en el auditorio del MAP el próximo 7 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. Esperamos que nos acompañen los dibujantes, caricaturistas, historietistas y también los admiradores. Será una gran celebración. Los invitamos y recuerden, les invitan el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y la Sociedad Mexicana de Historietistas. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.